Te presento mi obra más reciente. Este es un poco del proceso de elaboración. Para hacer el fondo, vierto diferentes colores para crear ese efecto de fluidez. A petición del cliente, coloco mucha hoja de oro en el fondo, retiro el exceso y continúo con los detalles del búfalo. Esta obra mide 1,20 x 1,20 metros. La textura la fui agregando con ayuda de la espátula. Después de algunos detalles como el relleno de los bordes, la firma y la fecha, esta obra está lista para conocer su nuevo hogar en Tabasco. Si te gusta este video y la pintura, deja tu comentario y compártelo.